Música Estamos registrados 3.200 en la Secretaría de Previsión Social, Fomento al Empleo, 3.200 y aquí en la plaza somos aproximadamente 1.070 los que nos juntamos los fines de semana cuando hay trabajo. Música Tenemos músicos, los músicos, los grupos organizados, sí tienen músicos de escolaridad, o sea que se prepararon. Y los otros músicos por lo regular les llaman maromero, son los que se van con cualquier grupo. Esos, algunos vienen de origen de su pueblo, traen la herencia de su familia. No tienen la preparación, pero tienen mucha capacidad. Siempre nos pedían 50 melodías y 50 melodías a 10 pesitos por elemento ya era un promedio de 500 pesos, ¿verdad? Actualmente no, actualmente estamos ganando 500 pesos, pero a la semana. Los que tocamos más, ganamos más. ¿Por qué vamos a decir que no? Los que están jóvenes y estudiaron, ganan más, pero ya los señores no. Aún tocando bien se lo llevan porque toca bien, pero ya por la edad la gente los quiere buenos, bonitos y baratos. Pero me he dedicado a la música y me siento bien. Lo que nos ganamos lo hacemos con cariño y llevamos el gasto a la casa con mucho cariño, sin meternos con nadie. Pero desde que vivamos bien, algunos les tocó en el tiempo que había mucha fuente de trabajo y sí aprovecharon. Actualmente no, vamos con los gastos más esenciales. Yo le quisiera decir a toda la gente que esta es su plaza y no debían quitárnoslas, no debían modificárnoslas por dos cosas. Una, porque es de ellos. Dos, porque es nuestra fuente de trabajo. Aquí se genera nuestra fuente de trabajo. No se olviden que el mariachi está vivo y estamos en Garibaldi. Los esperamos. ¡Gracias!